De lunes a viernes, Gerardo Ixcoy recorre las calles del poblado guatemalteco de Santa Cruz del Quiché en su recientemente adquirido triciclo. Ixcoy pedalea con ganas, ya que se dirige a citas muy importantes. A darle clases a sus alumnos de sexto año de primaria. Fracción, propia o impropia. El querer apoyarlos, por lo que ellos carecen de herramientas tecnológicas, hablemos de computadoras, impresoras, internet, y por eso surge la idea de llevarles el pan del saber hacia la puerta de su casa. Claro, cuidarnos ante el COVID-19. Solo un 13% de la población del departamento de Quiché cuenta con acceso a internet. Así que cuando Guatemala cerró las escuelas debido a la pandemia del nuevo coronavirus, Ixcoy compró este vehículo y construyó un salón móvil que le permitiera dar lecciones manteniendo una buena distancia. Y empezó a visitar a sus estudiantes a finales de marzo. Al verme llegar pedaleando, primero se empezaron a reír y vieron que yo los estaba apoyando. Los padres de familia también muy satisfechos. Creo que son mi motor, mi energía para yo seguir pedaleando y ayudarlos a aprender. Y de igual forma ellos me han enseñado bastante, me están enseñando a enseñar. El maestro visita a dos o tres estudiantes cada día y trata de visitar a cada uno de ellos dos veces por semana. Ellos le llaman profe Lalito de Cariño. Ha cambiado bastante porque ya no estoy recibiendo clases normales. El profe Lalito solo viene un ratito a enseñarme, pero aprendo bastante. Rosalba Ruiz, Associated Press.